Buenos días mujeres de hoy, muchísimas gracias por acompañarme a este nuevo Mi Momento de Hoy. Y déjenme les digo que vean, vengo llegando de una tiendita local que está muy cercana a mi rancho, que vende pollo, vende carne, un poco de verdura y fruta. Y bueno, el día de hoy tengo planeado terminar de deshiervar allá arriba, hacer entomatadas de pollo. Y voy a hacer de almorzar unos huevitos a la mexicana solamente para mí. Ya todos desayunaron, es muy temprano, pero bueno, todos empiezan las actividades muy temprano aquí, los miembros de mi familia. Entonces, bueno, yo decidí empezar por esto, para en lo que se remoja el pollo con limón, pues yo almuerzo y así me la llevo con calmita. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarme a este nuevo Mi Momento de Hoy. Hoy deseo de todo corazón que en su hogar haya mucho amor, mucha paz y mucha salud. Teniendo salud, lo conseguimos todo. Así es que bueno, pues vamos a empezar este nuevo Mi Momento de Hoy. Aquí ando yo continuando con este día. Ya le estoy adelantando, vean. Estoy preparando mi almuerzo. Y aquí está el pollito ya con limón remojándose. Ahorita voy a voltear la camarita para que vean cómo va esto de mi almuerzo. Estos son mis ingredientes que todo nuestro país, México, conoce y otras fronteras para preparar. Huevillo a la mexicana. Huevo a la mexicana porque tiene blanco de la cebolla, verde del chile y rojo del jitomate. Y bueno, esto nos representa como mexicanos en nuestros colores de la bandera. Verde, blanco y rojo. Yo primero voy a freír la cebolla con el chile, ya que esté toreadito. Agrego el jitomate y cuando los tres ingredientes están cocidos es cuando yo agrego el huevo. Este es un huevo y medio, ok. Son dos claras y una yema y para mí es suficiente. Es un huevo bastante nutritivo ya que va a llevar más vegetales que huevito. Y los voy a acompañar con estos frijoles refritos que tengo ahí en este sartén grande. Porque la mitad de este sartén voy a poner huevo y voy a calentar mis frijolitos y todo sale calientito al mismo tiempo. Aprovechando que tengo aquí pollo remojándose con agua de limón, les voy a responder en este video lo que varias de ustedes me han preguntado en sus comentarios y que ya les respondí. Y bueno, a mí me gusta remojar el pollo con jugo de limón, incluyendo la cáscara de limón. Déjenme la volteo, ahí está. Porque en su mayoría los pollos, la proteína en general, pero en este momento me voy a enfocar en el pollo. Suelta un olor bastante fuerte que yo lo conozco como olor a choquía. No sé cómo lo conozcan ustedes. Entonces, recordemos que en cada región cambia el nombre. Pero bueno, yo sé que me entienden a qué tipo de olor me refiero, ese que expide el pollo. Y que a veces incluso te sirves el caldo o un guisado y el pollo sigue oliendo así. Una de las cosas por la cual yo no consumo pollo del súper porque siempre he considerado que tiene más olor. No sé, quizá es solo lo que yo pienso y creo. Entonces, lo que hago es remojar el pollo como llega. Aquí no está lavado, ¿ok? Porque no voy a desperdiciar agua. No voy a desperdiciar agua porque después de que está en limón lo tengo que volver a enjuagar. Entonces, yo incluso en otras ocasiones o si tengo prisa lo remojo con piel. Ya que en la pollería no siempre le pueden quitar la piel porque hay mucha gente y yo también lo entiendo. Entonces, si me agarran las prisas, yo remojo mi pollito con piel. Ustedes saben cómo yo abro la pechuga para que se cose rápido y también se le quite el olor por dentro. Lo dejo, no sé, media hora a veces o una hora y tiende a quitársele ese olor. Si yo no tengo limón, entonces lo que hago es remojarlo con vinagre. Algo que tiene el vinagre es que además de que le quite el olor, pues le mata bacterias. Entonces, lo que haya, lo que yo encuentre en mi despencita es lo que le pongo. Regularmente pongo limón porque se me hace más práctico. Pero también quiero decirles que a mí me gusta remojar la carne de res también en limón porque siento que la carne de res también tiene un aroma muy fuerte, igual que la de puerco. Pero sí considero que es más fuerte el olor del pollo y de la res. Como les digo, eso es lo que yo creo y pienso y es por eso justamente que hago esto, ¿ok? De hecho, a veces también cuando me agarran las prisas, mis chulas, yo lo que hago es poner la olla con el agua a fuego mediano, si lo voy a cocer en caldo. Y en lo que hierve le pongo sal de grano y limón y corta muy bien ese olor y el pollo queda con un aroma agradable. Bueno, ya me extendí con este speech, voy a seguir cocinando, ¿va? ¡Tarán! Listo mi almuerzo para este día, bendito sea Dios por estos alimentos. Mi huevito la mexicana, frijoles refritos y ese quesito lo encontré en el refri y dije, es ahora. Acompañada por mi segundo café con leche, encontré esta salsita de jitomate con chilito asado. Vean, ya saben que aquí no faltan las salsitas, procuro hacer así siempre un litro y todo. Aquí tengo tortillitas porque mi vecina pasó, iba y que le encargo. Déjenme, miren, tortillas a mano caliente. Así es que bueno, decidí almorzar hoy aquí en el comedor sola. No quise en la cocina porque voy a ver algunos videitos, mis chulas. Vean qué delicia. Ha llegado la hora buena, la más importante. Aquí el almuerzo súper, súper rico. Pican, esos chiles serranos pican. Hoy que fui a comprar el pollo, necesitaba comprar chile verde, poquito, porque voy a ir a hacer mi despensa. Y qué creen, que el kilo de chile serrano estaba a 65 pesos. Carísimo, de verdad, muy caro todo. Y bueno, el chile serrano lo ocupamos mucho en nuestros alimentos del día a día, como buenos mexicanos, que nos encanta el picante. Yo que me encanta tener siempre salsas, pero bueno, compré hoy para las entomatadas, así, 20 pesitos. Y a partir de estos días, que va a seguir igual de caro tanto el tomate, el jitomate y el chile serrano, voy a hacer mis salsas con chile de árbol. Ya sea tomate con chile de árbol, jitomate con chile de árbol, lo siento. Y saben también que me di cuenta que el habanero está más económico incluso que el serrano, cuando antes el habanero era carísimo, de verdad era carísimo, acá por mi rumbo. Entonces, pues bueno, así las cosas, el chile serrano es necesario en nuestra dieta diaria de los mexicanos, pero afortunadamente podemos sustituir por otro tipo de chiles. En medio del frijol y el huevo puse salsa para juntar mis tres alimentos. Pues bueno, mis chulas, hoy no me siento sola, están ustedes ahí acompañándome. Buen provecho y deseo que Dios bendiga su mesa y su refrigerador. Buen provecho. Listo, chicas, ya estoy aquí en donde vamos a hacer la bordeja de jardinería, miren. La verdad después del almuerzo me dio muchísima flojera, pero mucha, mucha flojera. Sin embargo, lo que hice fue poner el pollo, ya están los jitomates cocidos y al rato ya bajo cuando le ponga el ajo y la cebolla al pollo, entonces ya frío la salsita y así. Esta es la parte que quedó pendiente, toda esta. Y aquí, pues ya vieron que deshiervamos, ahí está la salsa y así está el techo, miren. Todavía está caída la, esta malla sombra. Aquí también me gusta, está tranquilo todo, pero sí se ve, ay mi copete aquí, sí se ve el pasto y miren acá. Ando así porque está haciendo frío y miren, traigo tenis incluso, tenis y suéter. Y lo traigo al revés porque con este fui a comprar el pollo, es el que está decolorado de la parte de la espalda. Y el limón. El limón, limón. Ay, ya salieron más, miren, ahora por este lado. Ya viene la época. Vamos a comer unas. Para que me den fuerza. No necesito lavarlas porque aquí hay una malla que las protege. Mmm. Ay, están buenísimas. Me gusta cuando están agridulces, cuando no están muy maduras. Me las voy a comer. Por aquí traigo el cargador. Esta es mi tazita ya de batalla, miren. Ya está toda pelada. Pero ya tenemos nuevas. Mmm, mmm. Están buenísimas. Mmm, mmm. Están agridulces. Pues bueno, le voy a dar acá. Nada más les voy a grabar muy poquito para que vean que lo voy a hacer yo. No me voy a poner guantes porque aquí no hay hierba gruesa como la había acá. Entonces va a ser más rápido. Miren, aquí me corté ese día. No sé si se ve ahí. Ahí está, ahí está. Pero qué más da a las satisfacciones que aquí quedó padre. Y bueno. Pues lo voy a ver. ¡Gracias! 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 Pues vamos a parar un poquito, mis chulas, miren, vamos así, es aquí, y aquí se va a ver verde porque la tierra todavía tiene humedad y es como un tipo lama, eso, ya seguí, ya nada más me falta aquí y allá, donde da el sol justamente, y esta es la basura que llevamos, aquí. Pero bueno, voy a hacer una pausa porque voy a terminar de preparar la comida, ya cuando querramos comer, pues ya suspendo, voy a preparar la comida, regreso a ver qué tanto puedo avanzar aquí, y bueno, vamos a comer solamente mi hija, el esposito y yo, porque pues mi hijo el mayor se va a campo, y hoy mi esposo tiene trabajo de oficina. A ver, una llamada de mi hijo. Mi hijo, que se intoxicó y viene para acá. Pues bueno, les decía, entonces voy a bajar a la cocina, y ya más tardecito veo si concluimos con lo que falta acá, pero antes les voy a mostrar cómo es que quedó, así es que vamos a la cocina. Pues ya llegamos a la cocina, miren, así están nuestros alimentos, ya los empecé a preparar, y ahorita les voy a mostrar a detalle cómo es que vamos, ¿sale? Así van nuestros alimentos, miren, aquí herví las pechugas, y ya licué los jitomates y el chile, ahorita que ya empezó a hervir, esto es cebolla, miren, que le doreo un poquito. Ahorita que esto empiece a hervir, ya le voy a vaciar el caldo, este caldo, así es que esta salsa va a estar muy rica. Y ya la pechuga está así, bien cocidita, esto ahora mi hija me va a ayudar a deshebrarla, ya tengo aquí queso rallado, crema, y ya estoy desplemando la cebolla. Por este lado ya voy a empezar a rebanar finamente la lechuga, ya lave un jitomate, tengo aguacate, y bueno, esta es la cebolla que ocupé para desplemar. Entonces esto ahorita lo voy a picar finamente, lo lavo, lo desinfecto, y bueno, pues ya. Así vamos aquí con lo de la comida, mis chulas, ¿cómo ven ustedes? Misión cumplida, hemos terminado con este tramo, vean, ya quedó. Ahí están mis guantes, mis cosas que ahorita voy a bajar, y bueno, así es como quedó, vean. Listo, 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 esta zona ya. Pero tengo ya prevista otra de por allá, ahorita les voy a decir, esta es nuestra basura, vean. Ahí está, tarán, 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 ahí está. Y bueno, poco a poquito lo vamos a lograr, porque ahorita ya no llueve, entonces ya no nace tanta hierba. Bueno, lo siguiente es esto, vean, aquí limpié. Ahí hay que hacerlo con la orillera, porque es un zacate muy duro. Tenemos orillera, pero bueno, yo no sé manejar la orillera, pero la podadora de motor, sí, y aquí no entra. Bueno, entonces lo siguiente es esto, es ahí, y es ahí, vean. Bueno, esta va a ser la siguiente zona, y ya les estaré compartiendo en un próximo mi momento de hoy. Ahora sí, vamos a ver quién ya quiere comer, ustedes ya vieron cómo está la comida de avanzada. Y bueno, voy a bajar mis tiliches, mi vaso de agua, este es de un litro. Mi taza de café, mi limpión, y el tripi, que está allá, ahí está, con lo que les grabo. Y la bella zarzamura. Bueno, ya vamos para arriba, ¿va que va? Ay, qué gusto me da, que esto luzca tan bien. Lista la comida, sale la primera orden. Vean, así quedaron mis entomatadas, que ustedes ya conocen la receta. Yo todavía no voy a comer, solo va a comer aquí mi esposo, y de este lado, mi hija. Ella no tiene ni cebolla, ni jitomate, solo aguacate, lechuga, queso, crema, y ya. Y bueno, aquí sí hay jitomate, lechuga, aguacate, cebolla, y todo lo demás. Pues ya, ellos ya van a empezar a comer. Hasta más tarde, Yopi.